¿Vean qué gracioso? Aquí están los excusados, pero este viene con la mierda incluida. Mi primer día de trabajo. Se salieron los pollos. Pa'entro, pa'entro, pa'entro. La Karen me va a regañar. Métete. 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 Eso. Ahora voy por el otro. Ahí. Ahora tú. No, ustedes no se mandan solos. Yo estoy aquí trabajando mi primer día de trabajo para que la Karen vea y se dé cuenta que vale la pena contratarme. Sí, señor. Es un guardián silencioso. Un vigilante protector. Un caballero de la noche. Cuando a mi hermano le gusta bien friso su comida. Es que cuando no tengo que irme, no me gusta. Es que estoy muy idiota. Posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación. La especialidad es no hacer nada. Duerme por el día. Duerme por la noche. Duerme, duerme y duerme. Comiendo un helado y de la nada. ¿Qué es eso? No se pasen. Hoy te quiero enseñar a hacer una torta imposible. Es mitad flan, mitad brownie. Se cocina todo al mismo tiempo y se separan las dos fases de la manera que te estoy mostrando. Arranquemos con esta receta. Arrancamos con nuestro caramelo. Yo hago fuego bien bajito en una sartén que lo posible sea antiadherente. Una vez que veas un poco dorado, vas a empezar a revolver. Abortas y vertes sobre tu molde. Estos moldes de aluminio que son baratitos, son los mejores. Gonzalo, júrame por tu mamá que yo soy la única mujer que tiene Pablo. Es Sam Sadiman. Yo voy a ir. No, 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 más dos puede. Ah, seis. ¿Qué cambias? Basta, boludo. ¡Ya es mi voz! Igual. Y después ahora mamá me tira otro más cuatro. Me caga la vida y pierdo yo. Ojalá es tu camión de ronda y te tiene mamá. ¡Qué hueva es la puta loca! ¡A puta la madre, maldita verga! Gordo, poné la mano así. Si da vuelta la mano sin girar la muñeca, seguí jugando, Ciro. Mira Netflix. ¿Cómo? ¿Sin hacer tipo? Sí, sin girar. A tu casa. Apágame la luz, ¿sí? Como cuando por la chamba tienes mejor vista que el beat. No, 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 no. ¡Verdad! Oh, no. Thomas, ¿qué estás haciendo? Thomas Hey, ¿qué estás haciendo? Oh, Dios Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¿Y cómo son tus clientes cuando te piden chela? Necesitamos agua, necesitamos agua Dime, hermanito lindo, ¿a qué hora vienes? Estaba viendo por acá los cuadernos que van a borrar Y de repente vi los stickers Y dicen todas Polazo de Kitty ¡Cuidado! Yo no sé qué hacer O sea, mi mamá me dice Tú no vas a salir así para la calle como un maldito loco O sea Mami Repete el flow No, man, Dios Dime ¿Puedes inflar el globo de Spiderman, por favor? Claro Ya lo inflé No, 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 no Ay, yo no me puedo hacer los brazos Déjame Déjame El final no tiene desperdicio A ver, ¿lo pagañen? Pero en realidad ¿Pagaron para que les den un papelito que les diga algo? Y se come la merceta Qué aburrida que sos Qué aburrida tu vida Aléjate de las críticas ¿Viste? Voy a aprovechar esta hora que todo está dormido para escaparme Chucha, mano Me pillaron Ahora qué hago Le vas a decir a mi mamá Comeremos hoy Bueno, no sé Es inflamable ¿Ves? Hay que tomar los videos Ahí está Ahí está Chicas, soy muy genial Y ahí, ¿cómo le llega el fuego a las hamburguesas? Creo que el carboncito iba acá abajo ¿Sofi? Mi vida ¿Hoy día para allá a la fiesta? ¿Con unas amigas? No sé, pero tú dime Pero que te vean solteras ¿Hoy día? ¿A qué hora? ¿Pero están bonitas o no están bonitas, amigas? Ya no, no hay problema Yo le dejo a mi hijita con su abuelita Y nos vamos para la fiesta Sí, sí, ahorita le digo a mi hijita nomás Que me acompañe a la casa de su abuelita Y ahí que se quede, pues Ya Ya, ya, ya Coordinamos entonces ¿Vamos, hijita? ¿Qué? ¿Cómo se? Sí, Optimum Pride Oh, que niña Optimum Pride ¡No, que niña! ¡No, que niña! ¡No, que niña! ¡Oh, que niña! Lo siento, amigo es para una buena causa La mía será la plata, el hijo de puta de ti. Disculpa, ¿para apagar la luz? Sí. Dale. Acá se paga la camión. ¿Eh? Acá se paga. Dísele la fuerza puta de tu madre. ¡Sí! Hola, Panchito. Mira, me llegaron las man... Las man... Ay, ojalá lo lavaras también. Güey, imagínate que luego... ¡Mamá, escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! Venimos para acá, compramos a la abuela. 8-8, la abuela. A ver qué tenemos para festejar hoy en la noche. Compa, ¿qué te preocupes? Vamos a la otra, una cepam. Una cepam, a ver. Todas las dos y acá, la bolsa llena. Tengo mi gramo cada una. Tenemos acá también un poquito de derribo. También, todo cerrado. Cerrado e importado esto, de Francia. Claro, claro. Me quedan un poquito de kilómetro, un poquito más y nada más. Nada, perdón. Creo que estamos bien, ¿no? Igual, llegamos, llegamos. ¡Mamá, llegamos, llegamos! ¡Dude! ¿Qué diablos? ¡Mamá, miramos! ¡Mamá! ¡Mamá, miramos! ¡Mamá! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo va a ser posible esta vaina? ¿Migrador? Vamos a comer a droga con huevito Esta huella un huevo duro ¿Quién concha su madre lo metió? ¿En serio? ¿Quién concha su madre lo metió? Yo no he fijado ahora Buena, feo culiao, es el día de la manzana A ver si no es Si señor, es el día de la manzana No puede contestar Sale mierda No puede contestar Dulce Un olas Métete abajo, métete abajo Concha su madre ¿Quién conmigo? ¿Igen? Más isme ya creen, ¿no? ¿Visó? ¡Spiderman, Spiderman, Spiderman! mis humanos me trajeron una máscara dinosaurio ahora soy un perro sabio rex ay dios mío lo que yo tengo que hacer por mis croquetas la mierda a la mierda ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? uy tengo una gana de comer nasorio uy mirá todos los carteles que tienen esto exceso en azúcar, exceso en grasas totales exceso en grasas saturadas, exceso en calorías no, ni un pedo como esta no, esta si esta si, esta esta tan buena gente, no sé si es salchipapa de nuggets o es carapulcra estaba en aliexpress y me apareció esta máscara de batman y yo, mirá que chulo vamos a ver si hay gente que lo ha comprado y a ver como queda y me he encontrado con esto ¿qué? ¿papá? ¿papá? no, apuntando ¡muchachos! una pregunta ¿144 dónde queda? ¿qué? ¿dónde queda el 144? ¿estás jodiendo? no, ¿dónde queda el 144? ¿estás jodiendo? no, boludo, si nunca jodimos te conozco de la escuela cuando íbamos al bachis es de la escuela que íbamos juntos íbamos primer grado eso te dará 30 o 40 caballos más de potencia 30 o 40 caballos más de potencia ¡papá! ¡papá! ¿qué? ¿papá? Ah, te quiero mucho ¿Qué es el colgado? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Es un ángel Como cuando tu hermana hace ceviche por Semana Santa Mazamorra, mazamorra, mazamorra Mazamorra, a cinco soles, a cinco A cuatro, a cuatro soles Mazamorra, por favor, por favor, mazamorra A tres soles ¿Te gustan a mí o las zapatillas? Tan buena, fina, pancheta Pero a mí me gusta más esa ¿Eh? Convertirse ¿Qué estás haciendo? Todo el pueblo está ahí Están en el altar Santa cachucha, ya dijo la frase Y yo aquí perdiendo el tiempo Los baños en Estados Unidos A ver, este es el El primero que ha pasado por ese Fama mía, es un calor de la puta madre Si no eres el nuevo ventilador Dale, bro Gracias Cállate la boca No tiene cura Cállate la boca ¿Qué? No, no puedo hacer foto No, no puedo hacer foto Estoy en el momento No, no puedo hacer foto Uy amigo, te iban a escuchar un buen reggaetón Mi abuelita usa un teice como encendedor de cocina El trabajo perfecto, si existe empujador de caja Cuando quieres jugar con tu familia pero son re brutos Es muy difícil esta bandera Primera victima yo Despacio pelotudo Segundo cuani Igual se lo creia merecido Cuando a tu pana y a ti les toca asientos separados Ni Mombesas ventilador sale mal Una vez mas Una vez, ultima vez Una vez mas Rick Ahora si la vuelta Lo hiciste mía Que paso Que paso Perdón carnal es la cosa Disculpame Eso no se juega Que paso 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 Una persona Una persona Que paso 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 Que paso